Tus hábitos son los que determinan quién realmente eres. Déjame que te muestre porque al negociar y en la vida, nuestros hábitos son los que realmente nos muestran quién realmente somos. Muchas veces pensamos que yo soy de tal forma, por eso mi hábito no es al revés. Mis hábitos son así, por eso soy quien soy. Veamos esto que quiero mostrarte, esto de Nunca temas negociar de mi libro, quiero mostrarte estos hábitos que te van a hacer excelente como negociador. Te voy a mostrar cinco, muy rápido, pero toma nota, porque si uno no soluciona estos hábitos, uno no se da cuenta por qué es que el otro siempre gana, por qué es que el otro siempre obtiene lo que él quiere. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa? Y te tenés que culpar a vos mismo. Identificando y trabajando en estos hábitos es donde vos vas a descubrir cómo vos podés generar una diferencia. ¿Cómo vos podés determinar qué es lo que es el ganar, ganar? Mucha gente cree que todo el mundo va y tienen que trabajar en el ganar, ganar. Y la vida no es así. Nadie te da nada si no lo pedís. Tenés que pedirlo. Tenés que pedirlo. En todas las negociaciones, negociaciones en compra de empresa, negociaciones en compra de casa, en compra de un auto, vos andás y decísle, mirón, yo voy y quiero comprar el auto. Y dices, ah, bueno, te quiero regalar las alfombras, te quiero regalar esto. No, está en que vos digas, pará, te lo compro ya, te lo puedo ir con todo si me das las alfombras gratis. Ese es el regalo. Entonces, tenemos que pedir, tenemos que ver. Y ahí está, cómo lograr llegar ahí a través de buenos hábitos. Veamos los hábitos que te van a ayudar. Y si la mejor historia que te puedo contar es justamente, si quieres comprar un auto, tenés que ir a pedirlo, tenés que ir a pedirlo, tenés que hablar con las personas. El primer hábito que quiero que tomes nota es este, de los hábitos de la preparación. Tener bien claro cuáles son tus intereses, ¿no es cierto? ¿Qué es la información que quieres? Tener, trabajar en eso. Nosotros, acá en los masterclass y en los cursos que damos, nosotros hablamos mucho del OPA, que es el OPA y el BANDA. Son dos partes de cómo prepararte mejor. Lo puedes ver acá en otros videos. Pero la clave, lo más importante que creo que tomes nota de esto. Estos hábitos. Este hábito de entender estas 10 preguntas. Las ves acá. Estas 10 preguntas son claves para cualquier negociador. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Preguntate antes de entrar a la mesa. ¿Qué es lo que vos querés lograr? Preguntate, consulta eso. Después, mira esto. ¿Por qué esto es importante para mí? Yo siempre tengo que buscar ese por qué. Para dar y porque cuando yo me doy cuenta de por qué es importante, yo sé hasta qué punto voy a dar, hasta qué punto no voy a dar. Eso me lo tengo que contestar yo solo. Y lo hago en una hora, en dos horas, antes de entrar a la mesa de negociación. ¿Cuáles son mis principales objetivos? Esto yo lo saqué. Todo esto lo saqué. Experiencia trabajando en el método de Harvey, trabajando en el método de Wharton. Son dos universidades más serias y más grandes en negociación aquí en los Estados Unidos. Después, ¿cuáles son mis objetivos secundarios? Porque siempre, si vos tenés que dar algo, ¿qué vas a dar? ¿Tus objetivos principales o los secundarios? Los secundarios. Ofrecer los primeros a eso. ¿Cuáles son los puntos que debo? ¿Qué es lo que yo debo? ¿Y qué es lo que quiero? Hay cosas que yo debo lograr para cerrar el acuerdo. Y otras cosas que, bueno, puede ser. Yo debo lograr comprar el auto. Y puede ser, preferiría que sea blanco. Pero si no, necesito un auto para la semana que viene. Así que sí o sí, necesito comprarlo. Entonces, bien, eso define lo que debo y lo que quiero. Yo quiero saber, quiero entender esos puntos antes de entrar a la mesa. El punto 6, las alternativas, identificar el problema. Está acá abajo. Esta hoja, esta hoja que te estoy, esta hoja está acá abajo. Bajala, te va a ayudar muchísimo. El hábito número 1. Tenemos que utilizar ese hábito. Tenemos que trabajar siempre en eso. Pasamos al hábito número 2. Trabajemos en este hábito que me va a enseñar a mí a cómo ser un mejor negociador. Y justamente es simple. Es justamente que escuchar. Debo entender los intereses y necesidades de los demás. Mostrar empatía y desarrollar. ¿Qué cosas? Las relaciones humanas. Yo tengo que ver, tengo que utilizar eso. Por lo general, siempre, 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 la persona que sabe escuchar, que obtiene la información, que sabe identificar el otro, es la persona que mejores acuerdos tiene. Y algo que lo dijo William Uri, uno de los gurús de la negociación, aquí en los Estados Unidos, profesor de la universidad de Harvard, dice, la negociación más barata que se puede dar es escuchar a la contraparte. Lo podés encontrar esa y otros, ¿no es cierto? Otros comentarios así, muy buenos, para que te ayuden a negociar. Lo podés encontrar en mi libro. Nunca te vas a negociar, página 50. Por eso te recomiendo que lo busques, esté en Amazon. Este libro, el valor que tiene este libro es que tenés mil videos en YouTube, gratis. Gratis, gratis, para que cada consulta que tengas llevas, y lo vamos desarrollando todas las semanas, todas las semanas vamos desarrollando, y lo podés utilizar. Esto, ¿no es cierto? El libro es nuevo, ¿no es cierto? Los videos también, pero lo más importante de la negociación no es nueva. Y hace años y años, años, en las mejores habilidades que como empresario, como ejecutivo, como hombre de familia puedes adquirir. Que es saber mejorar la forma en que te comunicas y en que trabajas con otra gente. El tercer hábito que quiero compartir con vos, que quiero que charlemos, es el hábito de la pasión. Vos fijate cuando estás negociando con alguien, y esa persona no transmite ningún deseo, no transmite ganas, no transmite nada, sino que está diciendo lo que le dijo el jefe del jefe, o lo que dijo el jefe, o lo que dijo la señora. Pero no hay pasión, no hay enganche, no hay ganas, no genera nada, es todo aburrido. ¿Qué es lo que pasa? Y no nos da la confianza de cerrar, no nos da la confianza de entender. No nos pone cómodos cómo yo voy a comprenderlo a él, cómo voy a saber lo que él realmente quiere. Si todo tiene, yo no lo puedo leer tan bien a la persona. Y fundamentalmente, en una negociación, más importante de lo que la persona dice, es cómo lo dice, cómo interactúa, qué pasión tiene. Entonces, te recomiendo esto, escuchalo, toma nota, porque es muy importante. Transmitir esas ganas de que si vamos a lograr algo, lo logremos juntos. Transmitir esas ganas de que si yo necesito de tu compromiso, vos sepas que yo te voy a cumplir la palabra. Transmitir eso, ponerle pasión, eso ayuda. Cuando hablamos, la conexión, ¿no es cierto? La conexión y las relaciones necesitan esa pasión. Si quieres tener esa pasión para que hablemos, ¿no es cierto? Y hacer algo, mostrala, transmitila. Esa energía tiene que venir de nosotros. Mucha gente se queja, oh, esta persona no quiere ganar, ganar, no lograron. Pero lo lástima es que esa persona que me dijo eso, no se prepara, no tiene pasión, no escucha. Y pretende que todo el mundo le adivine, pretende que todo el mundo quede, sepa. Entonces, la vida no es así, ¿no? Uno tiene que pedir lo que uno quiere. Por eso, en la Empática Historia Persuasiva, hacemos muy claro el tema de, lo puedes encontrar acá, Empática Historia Persuasiva. Los siete, estos son, estos siete pasos, los siete principios más importantes de todo negociador para obtener lo que uno quiere. Y la pasión es clave. No te olvides, ¿no es cierto? Contagia, busca, este, tu energía tiene que estar alta. Tienes que poner energía para eso. Si estás muy canso, no vayas a negociar. Trata de que se haga otro. Por dos razones. Una, porque no vas a escuchar bien. Y otra, es porque no vas a poder transmitir esa necesidad de que se confíe en vos, de lograr esto, de lograr lo otro. Entonces, queremos que esas dos cosas se logren. Y lo vas a lograr si tenés buena energía. La energía es clave. Vamos al punto número cuatro. Y esto, por favor, toma nota. ¿Por qué? Porque mucha gente se olvida de la importancia que tiene el respeto. Porque nunca, pero nunca, te va a fallar respetar a la otra persona. En la negociación no se apaga fuego con fuego. Si el otro te insulta, no te hace falta insultarlo. Al contrario, si el otro te insulta, lo mejor es que no lo insultes y que le demuestres que vos sos una persona honesta. Que no vas a atar esos juegos. ¿No es cierto? Porque la negociación tiene una doble vía. Y tenemos que conocer y tenemos que ver. Y diferencias culturales, diferencias de esto, lo otro. Pero no significa que nosotros podemos abusarnos de eso y hacer ese tipo de macana. Siempre pensá que mientras más puedas respetar a la contraparte, ¿cierto? Mientras más puedas manejar tu ego. Porque es el ego. Es el deseo de erróneamente insultar, erróneamente decirle a alguien algo. Y después verme perjudicado. Porque no me hacía falta. A nadie le interesa ese juego. Entonces, tratá de buscar siempre ese respeto. Si vos me faltas el respeto, ¿qué va a pasar conmigo? En cuanto yo te pueda faltar el respeto. O cuando esté en la duda, si ser honesto o no ser honesto, ¿qué voy a hacer? Y si me falta el respeto siempre, ¿por qué tengo que yo ser honesto? Entonces, fíjate en ese punto. Porque vos querés que el otro interactúe de la mejor forma posible con vos. Entonces, en todas las relaciones tenemos que trabajar en eso. Es importantísimo que busquemos y trabajemos y maximicemos esa parte como buenos negociadores. Nunca te olvides, la mejor forma de ser un excelente negociador es respetar a la contraparte. Vas a ver más sobre estos hábitos acá en Nunca temas negociar. En el libro, lo vas a ver, se está vendiendo muy, muy bien. ¿Por qué? Porque la gente sabe que en el libro solo tienes un montón de cosas que te llevan. Y podés interactuar con todos los videos, más de mil videos en YouTube que son totalmente gratis. Además, acá en el libro, en las primeras páginas, hay un lugar secreto donde vos vas a ir. Vas a poner tus datos y vas a tener toda la explicación del libro, ¿no es cierto?, a través de videos. Un minicurso, ¿para qué? Para hacerlo más fácil y poder acelerar tu proceso de comprensión en este tema. Y el quinto punto es ser firme y flexible. Esto viene del profesor Michael Wheeler de la Universidad de Harvard. De la Universidad de Harvard. Mira, tienes que ser firme en tus objetivos, pero tienes que ser flexible en la información, en la apertura mental a nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque la firmeza en obtener esos objetivos, la firmeza, la pasión, la búsqueda de eso, buscar oportunidades, obtener desafíos. Y eso, eso me da, ¿no es cierto?, pero tengo que adquirirlo a través de justamente esa flexibilidad, esa flexibilidad mental, ver oportunidades, maximizar. Siempre tengo que estar tratando de alcanzar eso. Eso es todo lo que estamos buscando. Es una mentalidad, es una mentalidad de crecimiento la que te va a dar la firmeza en que yo quiero esa mentalidad y cómo lo tengo que buscar. En mi libro, en la página 79, te invito a que lo veas. Creo que te va a ayudar muchísimo que lo veas. Es excelente que sigas, que veamos y que crezcamos juntos. Porque negociar es obtener mejores relaciones. Si quieres tener mejores relaciones con la gente, aprende a cómo negociar. Y como regalo para todos, si tenés acceso, ¿no es cierto?, a Amazon, que todo lo tienen. En este, en el libro, en el audiolibro, lo hicimos grabar por Enrique. Está excelentemente, muy profesional, totalmente profesional. Tienes un suplemento con gráficos, con esto. Conseguilo, conseguilo. Entonces, podés estar escuchándolo, estás manejando, estás haciendo esto, escuchá, escuchá los distintos capítulos. Escuchálo no una vez, una o dos veces para poder obtenerlo más. Y cuando te falte algún concepto, ¿no? Cuando te falte, cuando quieras indagar más en un concepto, es muy fácil. Te vas a YouTube. En YouTube tienes más de mil videos, ¿no es cierto? Suscríbete a YouTube, es el canal para ustedes, ¿no? Por eso, te recomiendo. Entra, búscalo en Amazon. Toma nota de estos cinco elementos, los puedes ver de nuevo acá en YouTube. Suscríbete acá y vayamos a ver otro video sobre la empática historia persuasiva. Quiero que sigamos viendo eso, la empática historia persuasiva. Y hay un masterclass donde yo hablo de ocho, ocho de los mejores hábitos. Para que eso te ayude a vos a ser un mejor negociador. Vamos ya mismo a ver estos videos.